En Contexto Hace ocho años de habernos dicho sí Ante las leyes Digo ante las leyes Porque ustedes se imaginan Que yo me tomara en serio O que doña Adíquel se tomara en serio Que ante las leyes de Nicaragua No existimos Porque estaríamos divorciados En términos reales Porque hace ocho años nos casamos Y estamos contentos Bendecidos De la presencia Del uno en la vida del otro Y yo le agradezco que sea mi compañera De camino Mi mejor ayuda Mi compañera idónea Así que la felicito en público Y me felicito a mí también Y ella me felicita a mí Y yo se lo regreso Adíquel felicidades Gracias por Estar acá y por asumir Absolutamente todo Lo que ha significado Luchar por esta Por esta relación Somos la pareja del aire Ya saben ustedes Bueno aquí doña Adíquel quiere mostrarles Que yo les traje aquí El presente de las De los aniversarios Que no puede faltar Ahí están las rosas rojas Del aniversario Así que gracias a Dios Que estamos En otro aniversario más El octavo Doce de ser novios casi Yo sea de paso Así que muchas felicitaciones A nivel de noticias De que está hablando El país y el mundo José Cardoza Está con el día libre Tenía unas gestiones Particulares que hacer Así que No tenemos resumen Pero tenemos mucha información Mucha información Definitivamente Y comenzamos Con lo que ayer en la noche Nos cayó de noticia Para cerrar La jornada De lunes En lo insólito En lo inverosímil En lo sordido Luego de Que la dictadura De Ortega y Murillo La acusó Por conspiración Por traición A la patria Lavado de dinero Divulgación de noticias falsas Junto a su esposo Y a su hijo Karen Celeberti Se vio obligada No voy a decir De ninguna manera Que Voluntariamente Decidió Que dejaba La dirección De la organización Miss Nicaragua No, no Karen Celeberti Se vio obligada A retirarse De la dirección De la organización Miss Nicaragua Por medio De una publicación Que realizó A través de su cuenta En la red social De Instagram Aseguró Que por 23 años Trabajó Con esfuerzo Para enaltecer A los ciudadanos Nicaragüenses Aquí tienen ustedes Parte del comunicado En pantalla De lo que dijo Celeberti Por 23 años He trabajado Con ahínco Y esfuerzo Por enaltecer El gentilicio De mi patria Nicaragua A través De la plataforma Miss Nicaragua Lo he hecho Lo he hecho con transparencia Con mucho amor Y creyendo en todos Y cada uno De los nicaragüenses De los nicas Porque abunda El talento Y la belleza En cada rincón Del país Hemos viajado Por toda Nicaragua Mostrando al mundo Lo increíble Que somos Tantas imágenes Se vienen Se vienen a mi cabeza Nuestro folclor La majestuosidad De los escenarios Del arquitecto Luis Morales Las coreografías Maravillosas Los vestuarios De diseñadores Que hoy triunfan En el escenario Mundial Aquí viene esta parte En la que le responde A la acusación De los dictadores Sin decir absolutamente Nada en relación A ellos O a la infamia Que se inventaron Para no dejarle Entrar al país Para acusarle Y acusar a su esposo Y a su hijo Dice El mismo Nicaragua Creció siempre Limpio De arraigos Políticos Sin discriminar Por raza Religión O región Geográfica Y ahí menciona Los lugares En los que se celebró El certamen Pero Póngame en pantalla Por favor Aquí deja clarísimo Es la respuesta De Karen Celeberti A los dictadores Que le inventaron La acusación ¿Saben qué? O sea Yo nunca me he metido En política El certamen Nunca ha sido político Ni tiene que ver Con política Y por tanto Lo que ustedes Han inventado Nada que ver Nada que ver Después En el escrito Agrega Que ha recibido El apoyo De amigos Y empresas E instituciones Para hacer la realidad O para hacer realidad Los sueños De jóvenes Mujeres Lindas Y talentosas Que le dan Dignidad A Nicaragua Posteriormente Indica Lo siguiente Este año Nos llegó la corona De mi universo La primera de Nicaragua La primera de Centroamérica Con mucho orgullo Y esfuerzo Cheinis Logró Esto para todos Los nicas Sin distinción Alguna Ni diferencia La alegría De un solo sentir Una corona Una corona Que deberá Ser respetada Como un logro De todos Esa noche El nombre Que se escuchó En el universo Fue el nombre De Nicaragua Y por eso Es importante Que destaquemos Esto como un logro De cada nicaragüense Sin distinción Política Alguna Y cierra El comunicado Indicando Lo siguiente Ha llegado El tiempo De mi retiro Sé que siempre Habrá más oportunidades Para nosotros Mi esposo Y yo Provenimos De familias Trabajadoras Honradas Y que siempre Se han distinguido Por su apoyo A la comunidad Hemos criado A nuestros hijos Para ser seres humanos De bien Educados Y responsables Son un privilegio En nuestras vidas He dejado Una vida entera Al servicio De mi patria De la manera Que yo puedo Con responsabilidad Y profesionalismo Sé que otros Seguirán ese legado Que sea siempre Pensando primero En el amor A nuestra gente Este comunicado Estoy seguro Que Karen Celeberti Lo escribió llorando Porque se trata De un documento En el que Ella Anuncia su salida Obligada Porque es que Pónganse a pensar Ustedes lo siguiente Todos nosotros Los que tenemos Una meta Una carrera Siempre estamos Aspirando a llegar A lo más alto Y una vez que Llegamos a lo más alto Pues La idea es Seguir haciendo Lo posible Para mantenernos En lo más alto No llegamos A lo más alto Para retirarnos Y todas las circunstancias Que rodean El caso De mi universo El caso El caso de El caso de Cheinís Palacios El caso de Karen Celeberti Y su familia Pues le hacen Concluir a uno Que Ha estado Obligada A decirle a Dios A lo que más Amado hacer Que es Trabajar En los certámenes En los certámenes De belleza Tratar De que Nicaragua Destacara Lo hizo Y llegó El centro Más importante El más alto Que como les he dicho En otras ocasiones Se trata De De una especie De ganar La copa del mundo Para nosotros Porque en fútbol Va a ser muy difícil Que lo logremos Yo les dije el otro día Que mis ojos Por lo menos No podrán ver Una copa del mundo Para Nicaragua De fútbol O de André Fabián No sé Tal vez los hijos De André Fabián Si es que el país Lograse en algún momento Desarrollar El deporte Del fútbol Como lo hacen En otras naciones Pero Ese centro De Cheinís Palacios Significó eso Por eso Por eso La algarabía El jolgorio La celebración Porque como dice El escrito De Karen Celeberti El nombre Que resonó Esa noche Fue El de Nicaragua En todo En todo el mundo En ese momento El mundo entero Volteó a ver Hacia nuestra Pequeña nación A ese país Tan pequeño Bello De lagos Y volcanes De poetas Como Rubén Darío Ahí volvieron A ver a Nicaragua Y dijeron Bueno Increíble Increíble Que hayamos logrado Y el desborde De la gente En las calles Con la bandera azul y blanco Que es Con la bandera azul y blanco Que es lo que ha generado Realmente Una enorme molestia En un régimen criminal Que no soporta De ninguna manera Que algo Este fuera De su control Hablando siempre El mismo tema Se pidió De parte De abogados De la familia Arguello Celeberti De Martín Arguello De Bernardo Arguello Celeberti Un recurso Se presentó Un recurso De exhibición En contra De la detención Ilegal De ambos Los magistrados De la dictadura En este caso Ángela Davila Navarrete Y el Chupachancletas Y calcetines De colores Octavio Rochu Además de Rosa Argentina Solís Decidieron Rechazar Este recurso Y Los mantienen A ellos Secuestrados Acá está La cédula Judicial Estos son los que Firmaron Aquí está El documento Que indica Donde se encuentra El proceso O donde se encontraba El proceso Ayer Ayer lunes 11 De Diciembre Así andan las cosas Desde el punto De vista jurídico Que dice Yader Morazán Pongamos Lo que compartió En su cuenta De X Magistrados De la sala penal 1 Del tribunal De apelaciones De Managua Se niegan a dar Trámite al recurso De exhibición personal Por detención Ilegal Interpuesto En contra Del director Del sistema Maritenciario Jorge Navarro Que es el que Está A cargo De la custodia De Martín Arguello Y Bernardo Martín Arguello Celeberti Esposo E hijo De Karen Celeberti El esposo De Karen Celeberti Dicho sea De paso E hijo De El abogado Roberto Arguello Hurtado Alguien que colaboró Con la guerrilla Sandinista Allá en los años 60 y los 70 Y fue el primer Magistrado Primer presidente De la corte Suprema En los años 80 Vean como Como es la vida Y como le pagan Los criminales Del frente Sandinista A los hijos De las personas Que colaboraron Con ellos Bueno Esto no debe Sorprenderse No debe sorprenderse Ya seguimos Pero antes Quiero Recordarles Que Sweetwater Dental Clinic Está ubicada En la 105 00 West Flagler Ahí debe usted Cuidar su sonrisa Para que esté Siempre sana Para que esté Siempre saludable 305-223-7766 Es el teléfono Que debe marcar Ayer el doctor Maxwell Cárdenas Y su equipo Lo esperan Para que usted Siempre pueda Lucir su sonrisa Sana Saludable Y mostrarla Plena Y orgullosa Mente Hoy Temprano La dueña De mi universo Me disculpan Por el nombre Pero es bien difícil El apellido Amne Habra Jutatip Amne Habra Jutatip Emitió un mensaje En el que se solidarizó Con Karen Celeberti Y expresó Palabras de aliento Para la nicaragüense Que ha sido Obligada A Renunciar A La dirección De Miss Nicaragua Y dice lo siguiente El documento Que es un poco largo Voy a leer la parte toral Estoy segura De que aunque Ahora estás En un lugar seguro Tu verdadero Coraje Prefiere No vivir En la opción Más segura Ya que para ti La vida Es vivir Una vida Que valga la pena Tildo La directora De Miss Universo De oscuridad Lo que pasa Con Karen Celeberti Dice textualmente Lamentablemente Cuando cae La oscuridad Todos tenemos Que aceptar El destino Y seguir adelante Con valentía El mundo Todos estamos Que todos estamos Creo conscientes De lo que Significa Y es la posibilidad De que otra Nicaragüense Sea Electa Como Miss Universo En el corto Y en el mediano A otra tierra Es escrito En la cuenta De Instagram De Amne Habra Juktatip Es la dueña Y directora De Miss Universo En las últimas horas La prensa Particularmente Fue la que Fue el que Hablo de Un trueque Posible trueque Es decir Dice Que La familia Celeberti Martín Arguello Y su hijo Bernardo Podrían salir Del secuestro En el que los mantienen Desde hace Ya algunas semanas A cambio De Esto que Hizo Karen Entregar La dirección Para que Alguien En este caso La dictadura Tenga el control De ella La prensa Se basó En una Información Que Fue divulgada Más temprano Acá En Estados Unidos En la cadena Univision En un programa De farándula Que se llama Siéntese Quien pueda Aquí se habla De que Karen Habría cedido A esto Que parece Que la nuera Y sin identificar A quien se refieren Pero todos sabemos Que la nuera Que tiene que ver Con belleza Es Omar Blandino Sería quien Asumiría Las riendas De Miss Nicaragua De ahora en adelante Acuérdense que Santino Digo que Blandino En días Previos Al certamen De Miss Universo Tiene usted el video Por ahí Doña Dic Dijo lo siguiente Sobre Karen Celeberti Sin mencionarla Hemos tenido Una organización De Miss Nicaragua Que ha sido Bastante Cerrada Muy Hermética Una organización De Miss Nicaragua Muy selectiva Una organización De Miss Nicaragua Que hasta cierto punto Ha sido muy cerrada Muy cerrada No da oportunidad A mucha gente Se desarrollan Algunas personas Le dan una oportunidad A quienes Ellos deciden Es parte de lo que decía Xiomara Blandino Que seguramente Tomará las riendas Después de Su proceso De Dar a luz Al hijo De Juan Coca Pero Este Programa Siéntase quien pueda Indica que La información Que ellos han obtenido Del acuerdo Que ha llegado Supuestamente Esto lo digo Porque Esto Lo maneja La gente de Univisión Es lo que retomó El diario de la prensa Pero tiene lógica Dentro de todo Lo que estamos viendo Dice Doña Dic Que ella no cree en eso Que no cree En la lógica Del acuerdo ¿Por qué Doña Dic Dice Doña Dic Que no tiene lógica Pensar en eso Porque al final Celeberti Estaba fuera de Nicaragua No podía Seguir siendo Quien representara La franquicia Estando fuera del país Y eso tiene Algo de Algo de lógica También Pero Lo que dicen Acá en Univisión En este programa De Ciencias y Quien Pueda Es que El régimen Pidió En algún momento Que Cheinis Palacio Hablara A favor De ellos Y que La franquicia Mi Universo O que O que La organización Mi Universo Se negó A que eso Ocurriese Y que la segunda parte Fue esta Bueno pues entonces Queremos controlar Nosotros Esto Se habla Incluso en esto Que presentaron En Univisión De que Palacios Podría volver A Nicaragua A bajo perfil No Con la gran Algarabía Pero que la dictadura Ha pedido Supuestamente Nuevamente Esto Que la dictadura Ha pedido Tener el control Absoluto De la joven Nicaragüense De 23 años Para ser ellos Quienes Digan Para donde va Para donde viene Que vuelta sí Y que vuelta no Esto Lo dice Univisión Aquí vamos a escuchar El audio Y la imagen Congelada De El Presentador De Univisión Que habla de la bomba Del que se estaba enterando Más temprano Al hablar del tema De Lo insólito En Nicaragua El caso de Cheinis Palacios Mi Universo Karen Celeberti Mi Nicaragua Y todo lo que ha implicado Este terremoto Que Simplemente Nos deja Muy mal parados A nivel del mundo Tratándose del país Pero Lógicamente Derivándose de una dictadura Que quedar mal parado Es lo que menos le importa Escuchemos Nicaragua Kerli Les voy a pedir paso Compañeros Discúlpenme Pero saben ustedes Que desde hace Algunos minutos Estaba hablando Con la producción Para dar una información Que ya está Completamente confirmada Cuéntanos Ese es el bombazo Que nos tienes Atención a este Primicio Ustedes saben que Desde hace días Compañeros Bueno El régimen de Nicaragua Y la actual directora De Miss Nicaragua Estaban acordando La liberación Del esposo Y de la hija De Karen Y del hijo de Karen Efectivamente La responsable De Miss Nicaragua La directora De Miss Nicaragua Pues aquí tengo El acuerdo Al que acaba de llegar Con el régimen De Nicaragua Atención compañeros Fíjense Que el régimen De Nicaragua Durante todo este tiempo Lo único Que estaba pidiéndole A Miss Universo Nicaragua Y a la directora Era que la Miss Universo Se pronunciara A favor Y en apoyo Del régimen Al contrario De como ha ocurrido Durante todo este tiempo Obviamente les cuento Que Miss Universo Nicaragua Dijo que no Que bajo ningún concepto Entonces han llegado A otro acuerdo El acuerdo Al que han llegado Es que Karen La que era directora De Miss Universo Nicaragua Se diera A la actual Nuera Del Bueno Del presidente Del presidente De ese régimen A la actual Nuera Este Sertamen De Miss Nicaragua Y ahora Que es lo que va a pasar Que es lo que ha cedido El régimen En primer lugar Que Miss Nicaragua Miss Universo Nicaragua Pueda ir durante Los próximos días A su país A visitar a su familia Esto lo tiene que hacer En perfil bajo Les cuento Que va a haber Además una serie De actos Va a celebrar Una serie de actos Me dicen Pero serán actos Controlados Y a cambio Durante los próximos días Y ahí va la primicia Van a soltar Al esposo Y al hijo De la que era La directora De Miss Universo Y te digo una cosa Chiqui Antes de concluir Te digo una cosa Yo no sé La organización De Miss Universo Que postura va a tener Cuando le están imponiendo Una directora nacional Es lo que decían En ese programa Siéntese quien pueda En Univisión Eso es lo que ha dado pie A notas periodísticas En el diario La Prensa Y en otros medios De comunicación independientes Porque la fuente Es Univisión Es este programa Que ustedes estaban Escuchando el audio Posteriormente De manera oficial Se emitió Este comunicado De Miss Universo En el que confirma Que ha recibido La renuncia De Karen Celeberti Que no hay nadie Que esté a cargo De la franquicia Y voy a leerlo Está en inglés Pero voy a leerlo En español Para que ustedes Estén claros De lo que dice Esta semana Dice el comunicado Aceptamos la renuncia De Karen Celeberti Directora nacional De Miss Universo En Nicaragua Le agradecemos Su trabajo ejemplar Con nuestra organización Durante los últimos 23 años Actualmente No hay ningún Nuevo socio Franquiciado Para el país De Nicaragua No hay nadie Que esté a cargo De la franquicia Karen y su equipo Dice el comunicado Han ido más allá De los requisitos De cualquier franquiciado Y apoyamos A nuestros socios Para afirmar La transparencia E integridad De su concurso Su profesionalismo Y amor Por las mujeres Con las que trabaja Hablan por sí solos Ha pedido A los fanáticos Resaltar La primera victoria Internacional De Nicaragua Como un logro Libre de política Y distinciones regionales Para ser celebrado Por todo el país Y el mundo Estamos de acuerdo Cheinis Palacios Es una mujer Extraordinaria Y estamos felices De llamarla Nuestra Miss Universo 2023 De cara al futuro Buscamos una Resolución pacífica De los problemas Planteados por el país De Nicaragua Así como La seguridad De todos los asociados Con la organización Esperamos Que el país Continúe Uniéndose Y apoyando A Cheinis Y a Karen En su lucha Por un futuro Forjado Por mujeres Y para celebrar La hermosa cultura Del pueblo De Nicaragua Ese es El comunicado Oficial De Mi Universo Alrededor De la renuncia De Karen Celeverti Y como ustedes Escuchan No hay nadie Que esté a cargo De la franquicia Pero esto es un asunto De tiempo Esto es un asunto De tiempo Indudable Que la dictadura Va a querer Controlar Esto de cualquier Manera Y al margen De que si el trueque Que acaban de escuchar Ustedes Anunciado por Los presentadores De Univision Es o no real Lógicamente Que la dictadura Ha visto Que esto se convirtió En un serio Dolor de cabeza Para ellos Y no quieren Dejarlo fuera De su control ¿Quién es la persona Más indicada Para estar al frente? Lógicamente Que si Omar Ablandino Que fue Miss Nicaragua Y que Nos podrá caer Bien o nos podrá Caer mal Pero De que conoce De esta De esta Asignatura Nadie puede Ponerlo en duda Ahora Que la manera De llegar A esto Si es que Si es que Se concreta Es sucia Obscena Vulgar Eso Ninguna duda Ninguna duda Pero déjenme Decirles que Cuando yo Pienso En como Somos noticias Por esto A nivel mundial Es una cosa Que me genera Una enorme tristeza Como la dictadura Ha llegado A niveles De miseria Porque eso es Unos niveles De 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 Bajeza Lo que hacen Es absolutamente Abyecto No hay manera De 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 verlo Como Posible Yo te les digo Yo me Rasco los ojos Para ver si Me pellizco Le voy a decir Que me pellizco Estoy viendo Es verdad esto Algo que debería De ser un orgullo De todos los nicaragüenses Se convierte A nivel mundial En una noticia En la cual Un par de ancianos Criminales Enamorados De la silla Del poder Llegan A rebasar Y a pasar Todas las líneas De lo que uno puede Considerar como posible Es Insólito Lo que pasa Es Absolutamente Abominable Toda la nebulosa Que ellos Han tejido Alrededor De algo Tan hermoso Como es Que una nicaragüense Haya sido Coronada Como la mujer Más bella En el universo Y Siempre Uno Está viendo Que la venganza Está ahí Atrás El malestar Está ahí Atrás No es De nosotros No la controlamos Nosotros No nos echa loas No nos reconoce No nos rinde Pleitesía No nos ve Como deidades Como lo que somos Según nosotros Como ellos Como Una monarquía En el cual El rey Y una reina Tienen que Ser vistos Como Lo más maravilloso Que hay Y hay que llegar A besarles Las manos Y recibir su bendición O su beneplácito Yo no sé Que va a pasar Realmente Con Con Cheinis Palacio Yo les dije Cuando recién Ocurrió La coronación Que En medio De toda esa De todo ese mundo Que se le abrió A ella Porque estaba Donde estaba En Indonesia Va aquí Va allá Y en Yed privado Bueno Todo lo que significa Ese Ese Cetro Déjenme decirles Que Estar En sus zapatos No es nada fácil No es nada fácil Porque está ahora Expuesta Al vaivén De esta De esta marejada Que se ha vuelto Cada vez más Turbulenta Cada vez más Violenta De la dictadura Ustedes se imaginan Que de pronto Porque A ver No nos llamemos A engaño Por favor Y esto hay que verlo De la manera Más objetiva Y más clara Escuchamos El comunicado Las palabras De solidaridad De la Dueña Y directora De mi universo Para con Karen Celeberti Este comunicado Oficial Pero no perdamos De vista Que todo esto Se trata De un negocio Al final La belleza Ese concurso Mundial Tiene cantidad De marcas Cantidad De millones Que se mueven De un lado Para otro Para que sea El evento Dedicado a la belleza De la mujer Con más audiencia Con más impacto Y Le puede Parecer Pues feo Lo que pasa Con Karen Celeberti Pero si la dictadura Le dice que se omara Y le ofrece Algo Sustancial Para Aceptar Sin ningún problema Que sea ella La nueva representante De la franquicia En Nicaragua Sin duda Alguna Eso va a ocurrir Y de nuevo Llamemos Las cosas Por lo que son Sin tapujos Esto es Al final Asunto de dinero Y no estoy diciendo Con esto Ni descalificando Con esto El triunfo De Cheney Palacio Para nada Por contrario Estoy diciendo que Lo que está dando vuelta Alrededor de esto La franquicia Se paga Una Una membresía Formas parte De esto Tienes todo Un conglomerado De maquillistas De estilistas Todo eso es dinero Todo eso es plata Y Podrá de nuevo Estar muy solidaria Hoy la Amne Yo le voy a decir El nombre de nuevo Pero me disculpan Por el Amne Habra Hubtatip Podrá estar Muy solidaria Hoy pero Esto sigue Esto sigue Y en algún momento Va a tener que transar ¿Con quién? Con un delegado De la dictadura No nos llamemos A engaño Ni nos hagamos Ilusiones De que Nicaragua No va a volver A participar Podría ser Que la dictadura A lo mejor También Diga No nos interesa Esto por el daño Que nos ha causado A nuestra pulcra E impoluta Imagen En el mundo Nos ha puesto Como lo que somos Pero no queríamos Que nos vieran así Como unos cavernícolas Que no aceptamos Nada Y que tenemos Que buscamos enemigos Hasta debajo De las piedras Pero al final Podría Llegar una negociación Y bueno pues Se acabó Adiós Karen Celeberti 23 años Que quedan En la historia Mi universo Alcanzado Durante Su gestión Pero Que eso De paso A un A un Acercamiento Después Diciendo que Si Omar Ablandino Fue Miss Nicaragua Quedó en un top ten En algún momento Y tiene conocimiento Y tiene maneja Miss Tic Nicaragua Y tiene conocimiento De la asignatura Y eso nadie Se lo puede quitar Eso no significa Que la manera Obscena Vulgar Por medio De la cual Va a llegar A alcanzar Si es que esto se da La dirección De Miss Nicaragua Es una cosa Que le resta Total y absolutamente El mérito Ahí andan ahora Los Los coprófagos Con el cuento De que bueno Que esto La Celeberti No era dueña De Miss Nicaragua Que era la Imparatriz Urró Ahí andan con ese cuento Ahora Tratando de justificar La barbarie Si señor Ahí andan Con un cuento Y con otro Lo cierto Es que esto De nuevo De ser un Un reconocimiento A la belleza De la mujer Nicaragüense Encarnada En Cheney Palacio Se ha convertido En una tormenta Espantosa Espantosa Para ella Particularmente Porque no crean Ustedes ven sonreír Esta joven Pero en el fondo En el fondo De su ser Debe sentir Una angustia Por todo lo que Ha significado Esto Que triste No 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 Esto queda Esto queda En manos De la dictadura Si acaso Llegase A permitirse Que siga Esto Porque pueden Decir Como les digo Que no siguen Más Eso sería Una opción Pero Me dice A alguien Cuerto No se le va a ocurrir Meterse a esto Viendo lo que Pasa con Karen Si Tiene que ser Alguien de la dictadura Alguien que obedezca A la dictadura Y en este caso Pues lógicamente La nuera De La dientes podridos Rosario Murillo Es la que estaría Lógicamente Al frente Que terrible Cuanta infamia Cuanta ignominia Cuanta desvergüenza La de los tiranos Y Esa manada De serviles Putrefactos Que le hacen Upa Esa pequeña Claque Maloliente Nauseabunda Que le hace Upa A cada una De sus tropelías Si señor Que horrible